Es el Rapper O DisRap 2020 Seguirá su rumbo ya trazado Mira este corazón, ya todo se acabó, mi amor Pasó los días en pena, ya todo se murió Ya donde se marchó, todo lo que yo sentía Ya terminó, los besos de amor que este cholo te entregó Te extraño los días sin ti, ya no son los mismos Chiquita preciosa te deseo lo mejor Mejor me voy de rol por las calles oscuras Sintiendo ese gran dolor, borracho de amor Tú te fuiste y solo me dejaste Pero que más hago si solo sé pensarte Eres la mujer más hermosa de la tierra Tú sabes que mi amor te pertenece Mi error fue perderte y esa es mi condena Y al verte con otro me da pena Si regresas conmigo mi nena Te prometo yo cambiar, te prometo razonar Pero ya no queda más que marcharme Lejos de tu vida, lejos de mi vida Tú te has ido, te andando de cabrón Y solo sigo yo, y solo sigo yo, amor Ya no quiero verte más la cara triste Pues al ver tu rostro frío me da pena Tú sabes que mi amor te pertenece Y olvidarte sería una condena Recuerdo cuando me abrazabas Cuando me mirabas Estamos en la cama, belleza de mujer Y por eso yo me enamoré De ti siento ese placer Tan solo de pensarte Me alente de tu amor Te quiero mi amor Todavía tengo esa selfie Donde estamos tú y yo Abrazados bien enamorados Haciendo ese pacto de amor Y al final partes de mi lado Más y solo yo me acabo Está fría la casa Ya no hay reclamos Me siento muy mal El mundo se acabará Y es mejor que ya no veas mi cara triste Y es mejor olvidarte Me siento muy mal Por el daño que me hiciste Tengo el corazón roto Lloro como un tonto Tú te fuiste Ya no me queda más que decirte Que te amo Extraño tus labios rosas Eres una diosa Para mí Y solo me queda ser Feliz sin ti Sin ti amor Es el rap En el sol de 2020 Ya no quiero verte más La cara triste Pues al ver tu rostro frío Me da pena Tú sabes que mi amor Te pertenece Y olvidarte Sería una condena ¿Cómo Te atreves A decir Que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor Si miras a mis ojos En ellos tú verás Amor por ti Amor por ti Amor por ti Amor por ti